El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó categóricamente la presencia entre el 5 y el 8 de julio de un submarino nuclear en la base naval de Guantánamo. En su cuenta de la red social Twitter, el titular subrayó que el hecho constituye una escalada provocadora de Estados Unidos que obliga a cuestionar sus propósitos estratégicos en nuestra región, declarada zona de paz. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una declaración en la que recuerda que la base militar estadounidense ocupa ese territorio de 117 kilómetros cuadrados desde hace 121 años, en contra de la voluntad del pueblo cubano y como rezago colonial de la ilegítima ocupación militar de nuestro país, iniciada en 1898, tras la intervención expansionista en la guerra de independencia de los cubanos contra el poder colonial español. Su permanencia solo responde al objetivo político de tratar de ultrajar los derechos soberanos de Cuba. Su utilidad práctica en las últimas décadas se ha reducido a servir de centros de detención, tortura y violación sistemática de los derechos humanos de decenas de ciudadanos de diversos países, señala el texto difundido por el sitio web del MinRex. Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión.